Desde pesebres que caben en la palma de la mano, hasta unos con tamaño un poco realistas, son parte de las figuras que se encuentran en los puestos de la Cuarta Calle Poniente de San Salvador, en donde se comercializa todo tipo de decoración de la época navideña. Fíjense que a la gente le gusta hacer como el mercadito y busca vendedores, busca pastores, busca ángel, a otras personas les gusta poner el diablo, la ciguanaba, hay otros que ponen hasta los borrachos, les tenemos borrachos, hay personas que buscan también poner un casamiento y va acompañado de un sacerdote. Para este año se hicieron las chapinas, estas chapinitas se hicieron en grande, ahorita grande ya no hay solo esta pequeñita que ha quedado. Y a veces la persona también pide una figurita y si lo pide por ahí por noviembre se le logra hacer. Los negocios están en el lugar desde el 5 de noviembre y se mantendrán en la zona hasta el 31 de diciembre. Nosotros venimos de Hilo Vasco, Hilo Vasco para esta época se va a todos los lugares, unos andan en Guatemala, otros en Usulután, otros en Honduras, le tenemos precios de dólar 75 centavos, este hay de 3 por un dólar. Estamos conmemorando el nacimiento del niño Jesús, que es el centro de la fiesta, por lo que para mí es importante que podamos inculcarle a mi hijo. Los comerciantes del lugar también dan la opción de venta por mayor para las personas que deseen poner su negocio de figuras de barro. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez. Gracias. Gracias.